El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El aguardiente es una tradición muy vieja. Ha sido costumbre toda la vida, a la gente le gusta, lo pone a uno muy alegre. El aguardiente a nivel de Colombia tiene este nombre, pero a nivel mundial se llama anisado. La palabra aguardiente es un genérico. Es una mezcla de agua, alcohol y unas esencias de anís que están conformadas por diferentes tipos de anís. El aguardiente es un esencial y el aguardiente es un agarucha con同量 de Colombia y unas esenciales. El aguardiente es el gran obligation su howe a nivel mundial se la entrega. El Aguardiente, ícono de nacionalidad, se produce en la región cafetera y acompaña las dichas y penas de quienes encuentran en su sabor la excusa perfecta para compartir un rato con los amigos. El Aguardiente en Colombia es un licor de tradición que fue lo que empezó hace muchísimos años nuestra gente a consumir y en Colombia como tal pues existen diferentes tipos de Aguardientes pero aquí en el Quindío tratamos de llegar a esa tradición de la gente con nuestro Aguardiente Quindiano. Es igual a cualquier Aguardiente del país, tiene el mismo contenido de alcohol, 29 grados y se hace con un proceso de calidad totalmente similar al de cualquier Aguardiente. A nivel del país nació como un gusto por la gente, empezaron a experimentar en los alambiques caseros la gente empezó a hacer sus ensayos y por la caña de azúcar realmente que es de donde sale el Aguardiente y el alcohol empezaron a hacer sus ensayos, sus extracciones y pusieron a fermentar la melaza de la caña de azúcar y de ahí empezaron a dar como resultado el producto anizado. Entonces ellos empezaron a ensayar con el alcohol, obtuvieron el alcohol y empezaron a hacer mezclas en las casas con los alambiques. De ahí poco a poco se fue ya industrializando y hace más o menos 60 años está el Aguardiente en Colombia. No, pues yo llegué aquí hace 15 años, pues compramos este negocio y era un negocio rentable. Yo nunca pensé en llegar a un negocio de esto, esto siempre es de problemitas, gracias a ver aquí no son muchos. El Aguardiente que en esta parte yo creo que la nueva generación lo sigue tomando porque, por tradición, yo creo que eso no lo van a dejar, no van a utilizar otros licores, vinos, ni extranjeros, ni nada, sino el Aguardiente. Este tipo de lugares, buscando más que todo es amistad, entrar con un amigo, conversar, escuchar la música que les gusta, eso sí, tienen mucha música, un discrito u otro, entonces uno ya conoce a los clientes, les coloca la música y los tiene contentos. Eso es lo que buscan en este tipo de lugar más que todo. La mejor música para acompañar el Aguardiente es la música popular y la música vieja. Ya de esa otra música, pues, vallenato y cosas así, también la tengo, pero la pide muy poco. Fuimos creciendo después de los alambiques, se empezó a industrializar y fue creciendo ese mercado y el consumo totalmente fue aumentando porque ya cada departamento empezó a sacar con sus licoreras el Aguardiente. Empezaron a generar impuestos a la educación, a la salud y eso ayudó a que el gobierno apoyara en ese momento y el consumo se incrementara realmente. Empezamos a ocupar un gran mercado en todas las regiones, aparte de que por tradición, como era el producto y el licor de consumo por tradición, fuimos ocupando un mercado. Nuestro Aguardiente es básicamente regional para cubrir ese mercado y apoyando, pues, todo lo que se ve en la industria que está afectada en el departamento, pues, la idea es tratar de generar empleo con el Aguardiente y con el aperitivo. La gente suele pedir Aguardiente, tragos dobles, unos poquitos sencillos, otros poquitos las piden por medias, por botellas, poquito menos, pero son las formas de pedir el Aguardiente. Dicen que el agua con limón preserva más a la persona para tomar Aguardiente, aguanta más, dicen. Normalmente, gaseosa, agua con limón, agua sola, lo más tradicional. Hay personas que aguantan mucho, toman bastante y no se emborrachan. Hay otras, si yo me pongo a tomar con cinco o seis copas, estoy casi borracho. Porque no tengo la costumbre de tomar, es muy poco lo que tomo. Pero hay gente que le toma una botella, que son veinte copas de estas, y no se emborrachan. Tengo clientes aquí, tomas dos, tres, cuatro medias y salen como si nada, muy frescos. Los Aguardientes tienen dos formas de preparación. Uno es por destilación y otro es por mezcla. Nosotros aquí lo hacemos por mezcla porque no tenemos un montaje de destilación como si lo tienen las licoreras oficiales. Entonces, ¿qué se hace? Se obtiene, todos partimos de las mismas materias primas, que somos alcohol, agua desmineralizada, esencias y azúcar, en el que es con azúcar, sin azúcar, el que es sin azúcar. Se tiene el alcohol aparte donde se va mezclando con las esencias. ¿Por qué se hace este proceso? Porque el anís es un aceite esencial que tiene total solubilidad en el alcohol y no en el agua. Entonces, necesitamos hacer una mezcla totalmente, el mayor tiempo posible, mínimo una hora, donde se hace esa mezcla de alcohol y esencias para que haya una total disolución de las esencias en el alcohol. Cuando lleva azúcar, entonces se ha adicionado el bajo contenido de azúcar que lleva nuestro producto y se hace la mezcla con el agua. Posteriormente pasamos a una mezcla alcohol-esencias con el agua y el azúcar. Entonces, se hace muy lenta esta mezcla con agitación constante. Y se toma una muestra para llegar al laboratorio, donde revisamos los parámetros físico-químicos que se le hacen al aguardiente. Cuando ya en el laboratorio sabemos que cumple con los parámetros, pasamos el aguardiente a un tanque de reposo que se deja mínimo por 24 horas en el tanque de reposo. Y posteriormente se pasa por el filtro de placas, ya para ser envasado en la línea de envasado. Los dejo con un aguardiente y sigan cosechando memorias. ¡Salud! ¡Salud! El aguardiente tiene un alto desarrollo en la industria nacional y ha afrontado la llegada de licores de producción extranjera. Sin embargo, esto ha permitido a su sabor ser parte de la identidad del paisaje cultural cafetero. Todo el día se vende desde por la mañana, empieza uno vendiendo tinto. A la noche de la mañana empieza a vender licor, sábado y domingo son los días ticos, donde vende uno más. Pero aquí diario se vende. Es una tradición, es una costumbre. La clase de gente, más que todo el campesino. Algunos del pueblo también, tengo una clientelita acá del pueblo. Unos pensionados que mes por mes vienen acá. Varias veces en el mes vienen y se toman sus tragos. Me pagan a fin de mes y la mayor parte de gente es del campo, campesinos. Yo fío, pero fío poquito, porque no me quiebro. La historia es mucha, en los 15 años llegan a veces gente muy problemática. Invitan a uno a pelear y yo eso pues no, yo no peleo con nadie. Yo no le paro a la nadie en ese sentido porque yo no viviría peleando. Llega a veces un borrachito y por cualquier cosa se enoja. Voltea, voltea una mesa, levanta con lo que haya. Pero bueno, no han habido problemas fuertes, gracias a Dios hasta el momento. A ver, el aguardiente en Colombia fue creciendo y llegó a los niveles muy altos de consumo en todo el país. En este momento con el mercado de los importados, que están tan favorecidos y realmente se consiguen whiskeys tan favorables, entonces el mercado ha ido bajando poco a poco en Colombia. En este momento no es, es más o menos el 60% de lo que era hace unos años en Colombia el consumo de este licor. La caña le da origen al aguardiente para darle gusto a paladares que buscan en su sabor fuerte, celebrar la vida y combinar su aroma en preparaciones que esta bebida sugiere para endulzar situaciones cotidianas del paisaje cultural cafetero. Estamos en Manizales, les doy la bienvenida a Pastelearte. Pastelearte es una empresa donde desarrollamos tortas y cupcakes artísticos y creativos. Estamos aquí porque les quiero enseñar el desarrollo que tenemos y es un cupcake que tiene un relleno de aguardiente. Realmente lo llamamos, es un cupcake de vainilla con relleno de anís. Nosotros hemos intentado desarrollar nuevas alternativas y en esta búsqueda quisimos explorar nuestras tradiciones. Para este desarrollo nos tocó definitivamente recorrer a nuestros abuelos porque nosotros somos muy jóvenes y lamentablemente no conservamos ni las recetas de los abuelos ni incluso las de nuestras mamás. Uno las adapta y las va modificando que es muy bueno, de eso se trata el emprendimiento. Pero hay que retomar todo ese tema de tradición para poder desarrollar una receta que nos pudiera permitir trabajar con el aguardiente. Si bien el cupcake, como su nombre lo indica, es un producto americano, la traducción del cupcake es simplemente un pastel en forma de casita. Nosotros hemos hecho toda la transformación para que sea adaptado a un paladar como el de nosotros, a un paladar de tradición, a un paladar de manizales. Y en esta transformación queremos involucrarnos con todo el tema de recuperar todos nuestros productos y usarlos, productos con los que siempre hemos tenido mucho contacto. No solamente con el tema del aguardiente como el camos agroi, sino que también trabajamos todo el tema del proceso del camino, que también hace parte muy importante de toda nuestra región. Entonces, la idea es eso, si bien tenemos que usar productos y rellenos y sabores que son muy normales, pero que no hacen parte de nuestra cultura, la idea es hacer muy enfáticos en que queremos recuperar toda la tradición que tenemos en nuestra región para poder aprovechar todo el tema de la pastelería. Bueno, como se los prometí, hoy vamos a desarrollar un cupcake relleno de aguardientes. Los ingredientes que vamos a usar hoy son harina, azúcar, aceite, huevos, leche y pues nuestro invitado especial, el aguardiente. Bueno, ahora para nuestro relleno de aguardiente, pues necesitamos una olla con teplón, preferiblemente. Vamos, esta preparación va a ir a la estufa. Entonces, vamos a usar nuestro azúcar y un poco de leche. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro armado de pasteles. Servidores, primero siempre que los pasteles estén fríos. También que nuestra mezcla ya se haya temperatizado, que esté perfectamente fría. Y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a aterrizar nuestro cortado. Y vamos a hacer una perforación a nuestro pastel. Una joven empresaria ha rescatado tradiciones de la abuela para elaborar pequeños pasteles. De igual manera, el aguardiente se fusiona en la coctelería moderna, dando paso a nuevos sabores que innovan y recuperan la tradición de su sabor anisado. Bueno, al ser el aguardiente un licor tan de nuestra región, tuvimos la necesidad como de innovar y incluirlo dentro de nuestros cócteles, para que la gente tuviera otra opción diferente a tomar el trago solo. Pues de pronto no solo vienen a buscar el aguardiente como tal, pero de todas formas estamos enmarcados en una región netamente aguardientera, por así decirlo. Y es imposible decir que no vamos a incluir el aguardiente dentro de nuestros productos principales. El aguardiente de todas formas, hay que decirlo, es el trago principal de nuestra región. O sea, pueden haber otros y hay otras opciones, pero ellos se van a definir siempre por el lado de lo que es el aguardiente. Estamos en Manizales, en un lugar en el que se ofertan mucho tipo de bebidas, entre ellas el aguardiente. En esta ocasión vamos a hablarles de un cóctel que tenemos que es a base de aguardiente. Este cóctel se llama Tropi Café, incluye como su nombre lo dice, licor de café, y la base del cóctel es el aguardiente. Incluye también algunas frutas tropicales de nuestra región. Y es la bandera de nuestro pub en lo que es cuestión de aguardientes. La verdad es que el cóctel se pide porque es un novedoso, o sea, la gente quiere explorar más allá de lo que es el aguardiente como trago. Entonces sí lo toman como por mucha curiosidad. Yo diría que emborracha rápido porque siempre es dulcecito. El azúcar ayuda a que el alcohol se absorba más en el cuerpo. El aguardiente es identidad, sabor y celebración. ¿Cómo no levantar las copas y brindar por este sabor que acompaña la vida del cafetero en tantas ocasiones? Un extranjero que viene a la ciudad, pues conoce el aguardiente. A algunos les gusta, a algunos no. Y ellos están muy enseñados a que los fracos que ven en sus países son utilizados como base de muchos cócteles a nivel mundial. Entonces quisimos como innovar en esa parte y hacer partícipe el aguardiente de toda esa oferta de coctelería que hay. Y darle así un impulso a través de esas personas que están de pronto conociendo lo que es la región y conociendo los tragos de la región. Las características del aguardiente de cada región son diferentes. De pronto el aguardiente de la región no se habla del aguardiente, principalmente de Caldas, ha sido reconocido a nivel mundial y ha tenido muchos premios. Precisamente por su sabor, por el anisado, el matil de anisado que tiene. Y en este momento por la oferta que tiene, que ya no es solamente el aguardiente, sino que tenemos ya otras dos opciones que son aguardientes live. Que también llama mucho la atención e incluyen pues otro tipo de público, otro segmento del público que anteriormente de pronto no consumía el aguardiente con tanta confianza. A mí lo que me va a sentir más orgulloso es atender a la gente bien y que vengan a mi negocio. Eso depende también de mi estabilidad económica. Yo creo que mi trabajo está manteniendo una tradición bien. El aguardiente ha sido el licor de tradición en Colombia y es de hecho el licor que nos caracteriza a los colombianos. A nosotros no nos identifican con ningún otro producto a nivel del mundo, sino con el aguardiente. Y es un licor que tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir produciendo, porque es lo que la tradición nos dice y no podemos dejar morir lo que traían nuestros abuelos, nuestros ancestros, ya que es el producto que en nuestra región como tal siempre seguirá siendo la número uno. Así haya mucho importado, así haya otros productos. El mensaje que yo le quiero dejar hoy es específicamente para todos los jóvenes. Vamos a retomar todas nuestras tradiciones, vamos a tener más conocimiento, a valorar lo que tenemos. Yo he viajado mucho y he tenido la oportunidad de estar en otros países. Y la verdad que una región como esta no se encuentra fácilmente. Las personas que tenemos en esta ciudad tampoco es fácil encontrarlas. Entonces tenemos que valorar lo que tenemos y hacer de esto que nos sirva para tener algo en la vida, para explotarlo, para aprovecharlo, para generar productos, para poder generar, para conservar no solamente la tradición, sino que nos ayude a generar cultura de acá en adelante y podamos crecer y podamos ser grandes. Bueno, quiero hacer una invitación a todos los jóvenes de la región para que retomemos todas estas culturas que nos hacen tan auténticos, entre ellas lo que es el aguardiente y todo lo que está alrededor de él, que sigamos impulcando el consumo del aguardiente de una manera responsable y que lo podamos hacer y que podamos seguir innovando no solo con este cóctel, sino con muchos otros que podamos sacar. Que sigamos consumiendo el aguardiente, que apoyemos la región, que nuestro producto como tal sí pueda aprovechar y hacer la cuñada alquindiano como tal, es de excelente calidad, es un producto que no tiene que envidiarle a ninguno de nuestros aguardientes, pero que el aguardiente deben seguirlo consumiendo, que no dejemos morir la industria que nos ha caracterizado por tantos años. Que sigan tomando aguardiente. ¡Gracias! 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 El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.